Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Juan Guilerme Cuadrado Esta carta que salió en los Tots de la serie A, bastante interesante la carta, estamos aquí en la cuenta de Edu, habrá que probarlo, estos partidos de aquí son de Edu Elevado medio niveles de esfuerzo, pie preferido derecho, 5 skills, 3 de pie débil, por ahí ojalá tuviera 4 de pie débil pero que tenga 5 skills, un lateral, está bastante top Ritmo, 97 de aceleración, 98 de sprint, brutal el ritmo es prácticamente perfecto, tiro también es muy bueno porque el remate es 72 pero tiene una fuerza de 95 Tiro largo de 90 y posicionamiento de 88, para ser lateral está bastante top, incluso yo creo que esta carta puede llegar a jugar de medio centro, no creo que lo haga nada mal, incluso extremo ofensivo Pase, 89 de visión, 81 tiro libre y 81 tiro pase largo que es lo más bajo, pero de todas maneras aunque tenga el pase largo bajo y que en los laterales si es un poquito importante Yo creo que el hecho de que tenga buen centro, buen efecto y la visión no tan baja puede ayudar a que se sienta un poco mejor los pases largos como realmente son, eso pasa normalmente, ya lo he mencionado muchas veces Regate espectacular para ser lateral, balance 89, reacciones 89 y compostura 88, la compostura puede parecer un poco baja pero ya he probado otras versiones de cuadrado peores y la verdad la compostura no tienes problema Así que no se va a notar, si en las versiones peores de este cuadrado no se notan también no se va a notar, se va a notar bastante bien porque aparte de los jugadores con 5 skills hay que tener en cuenta que siempre tienen un plus en el regate En game se sienten mejor Defensa, intercepciones 81, cabeceo 80, percepción 84, entradas 92 y barridas 94, sé que no son las 3 más tops de defensa en un lateral pero hay que entender que este lateral no es para jugar de central Es un perfil de lateral un poco más ofensivo, incluso tal vez lateral carrilero, igual me parece que es más que suficiente para un lateral, honestamente con esas barridas esas entradas están bastante bien La percepción es suficiente para un lateral, por ahí las intercepciones puede que sea un poco bajo pero está bien El físico, fuerza 70, no vas a tener problemas, ya he probado otras versiones de este cuadrado y no hay problema Agresividad 96, bastante alta, energía 92, no se va a cansar y salto 90, salto 90 con una altura de 1.79 puede ser suficiente para ganar algunos balones aéreos Rasgos de jugador con estilo y regateador técnico, una vez dicho esto gente vamos a poner aquí los clips y vamos a ver que tal es esta carta Bueno gente aquí estamos ya con los clips de Juan Guillerme cuadrado y vamos a hablar un poco más de la carta Este Juan Guillerme cuadrado es una carta que tiene un precio en Xbox de 155 mil monedas en Play de 170 mil Es una carta yo creo bastante, bastante sólida, no encontré tantas desventajas en la carta Hay ciertos aspectos en los que podría decirse que no es top pero no veo una desventaja La única desventaja que yo creo que si puedes tener con esta carta es que la fuerza, que para ser lateral le falta fuerza honestamente Incluso para jugar en el medio centro le falta fuerza, tiene fuerza similar a la de un jugador ofensivo ya que Metes el cuerpo muchas veces y no la vas a ganar la mayoría de las veces o cuando te van al choque Te pueden llegar a desplazar con cierta facilidad Entonces yo creo que esa es la única desventaja de la carta real Pero por su contrario tenemos muchas, muchas, muchas ventajas muy buenas de este Juan Guillermo cuadrado El primero es que es un lateral con 5 de skills, bastante bien por ahí 3 de pie débil, ojalá fueran 4 pero para mí los 3 de pie débil ya están bien Ya son suficientes, entre comillas podría decirse, o sea ya no es una desventaja Luego tenemos el tema del ritmo, el ritmo para mí es un 10, o sea es un ritmo brutal de los mejores ritmos que hay en el juego No vas a tener problemas con el ritmo de ningún aspecto Luego el regate tiene la ventaja que es un lateral con una salida de balón tremenda O sea si te cuesta sacar el balón jugado, con la defensa este cuadrado te va a hacer un espectacular ayuda Porque al tener 5 de skills tiene un regate brutal, o sea conduce el balón espectacular Es muy fácil quitarte rivales con este cuadrado Tiene el tipo de cuerpo lean, o sea delgado, entonces es muy agilito la carta Se siente sobre todo muy ligera, la sensación de usar el cuadrado es usar un jugador muy ligero Alto pero muy ligero, aparte al ser alto el juego aéreo le ayuda Realmente por arriba de cabeza gané varios balones, o sea no es cualquier cosa que un jugador de ese tipo te gane a balones Que eso está bien en un lateral, los laterales por lo normal tienen que tener un juego aéreo de decente tirando a bueno Entonces por ahí está bien eso también Luego la llegada ofensiva es una carta con un plus que te da en la ofensiva Yo creo que es lo más que tiene este cuadrado, lo mejor es esa llegada ofensiva Estás atacando si subes con el lateral o si lo pones de medio centro Esta carta ya lo mencioné, tú puedes jugar lateral, medio centro, extremo derecho Cualquier posición, menos central y delantero centro yo creo Entonces lo que mencioné, o sea esta carta, si tú llegas con este lateral estás llegando con un jugador con 5 de skills Con tiro pues medianito, o sea tiro te puede resolver, buen pase Movilidad brutal, aparte si le pierdes el balón lo puedes recuperar rápido con este cuadrado O sea si tiene una llegada bastante top Se combina muy bien aparte en ofensiva, hace muy buenos recorridos de balón O sea tú le tiras la pared y no es de los jugadores que se regresan O sea te hacen la movida para la pared Aparte el pase, yo me mencioné que el pase largo podía ser dudoso La verdad el pase largo es bueno, o sea no es brutal la verdad el pase largo Pero es bueno, o sea no me falló pase así que yo dijera Ay este pase tiene que llegar, o sea todos los pases lo hace correctos Esta carta yo creo que la mejor manera de usar esta carta es como carrilero Yo creo que es el carrilero brutal, el carrilero espectacular El mejor carrilero de FIFA seguramente Porque estamos hablando de una carta que como lateral le falta en el aspecto defensivo un poco Y sobre todo la fuerza Pero como carrilero tiene una llegada espectacular Te cumple defensivamente, tiene las 5 de skills Tiene juego aéreo, o sea como carrilero te va a cumplir brutal O como medio derecho en una línea de 5 O sea es una carta, creo que esta es su mejor posición Si la veo como un lateral muy top la verdad No es el estilo de lateral que puedo usar como central Es un estilo más lateral tipo ofensivo Entonces hay que tener ahí también en cuestión que tipo de laterales te gustan a ti ¿Te gustan más defensivos o más ofensivos? Ahí es cuestión de gustos pero para laterales ofensivos este cuadrado yo creo que es el mejor En banda derecha, le pongo una calificación global de 9.5 porque realmente es una carta muy top Si tuviera más fuerza y un poquito más mejor de defensa sería un 10 seguro Pero pues hay que entender que lo que mencioné es un lateral un poco más ofensivo Ritmo un 10, ya lo mencioné Tiro 7 porque es un tiro medianito No tira brutal, no falla tanto O sea es un tiro regular ¿no? Un 7 Pase 9, pases sólidos No vas a tener problemas Bien por ahí, cumplen el pase Luego regate de 10 ¿Por qué regate 10? Porque es una carta muy ligerita de jugar La movilidad es brutal Balón siempre controlado al pie Muy fácil quitarte rivales El tema de compostura no se siente mal La verdad aunque te presionen Puede salir perfectamente con el balón jugado O sea no hay problemas con este cuadrado por el tema de regate Defensa 8, ya lo mencioné No es el mejor lateral defensivamente hablando Tampoco es malo, es un 8 normalito Si te barres, si te roba balones El aura defensivo como le suelo decir yo O el campo de robo de balón No es súper amplio como de algunos jugadores Pero tampoco está reducido como el mediano quejar de Romero por ejemplo O sea es un medianito O sea si te acercas lo suficiente puedes robar balón con tranquilidad El físico 8 porque la fuerza le falta Pero el tema aéreo va muy bien por arriba Y también el tema de estamina Te aguanta todo el partido Entonces ahí alcanzas a compensar con 8 Y para mí es un calidad precio de 10 Porque tienes por 155 mil monedas O 160 mil más o menos Una carta, un lateral top Que te cumple en casi todos los apartados Que te da perfect link con Ronaldo Que te da perfect link con otros jugadores muy interesantes Como con Muriel O sea es una carta muy brutal y muy barata Los links pues ya mencioné aquí O sea tiene da perfect link Bueno link verde más bien con Cristiano Ronaldo Es más fácil darle química con Cristiano O sea si tú tienes a Cristiano le puedes dar química con este cuadrado Muriel le da química que es una carta muy buena Y realmente tampoco hay tantos laterales super tops en el juego Así que sean ofensivos La mayoría son de perfil más defensivo Una alternativa de la serie Es Bruno Pérez Que es un poquito más defensivo Porque yo tengo este Bruno Pérez Intransferible Me salió Y atacando le falta un poco Es más defensivo este Bruno Pérez Honestamente yo me quedaría con cuadrado Si tuviera que escoger Yo antes Pondría cuadrado Y para mí Si usa sería Es cuadrado 100% en el lateral Que debes usar Pero bueno Esta es mi opinión gente Y hasta aquí está el video de hoy Lo recomendaría Si Si lo vas a usar de posición defensiva Le pondría algo que le suba la defensa ¿Qué podría ser? Sombra no le pondría Porque realmente el ritmo yo creo que no ocupa Podría ser sentinela Es un estilo de química Que le sube el físico Le sube 5 de fuerza Que es importante Y la defensa bastante Así que yo le pondría sentinela Si lo vas a usar de lateral Es mi recomendación Así que bueno gente No olvides seguirme en Twitter Twitch e Instagram Que están en la descripción Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas al canal Dejes tu like Y compartas Para llegar a más gente Y pues bueno gente Hasta la próxima